Hola amigas, esta es la segunda parte para hacer tu manta de tiburón Para esta parte de las piezas del tiburón y convertir nuestra mantita en un hermoso tiburoncito o pescadito Vamos a empezar por las aletitas, vamos a tejer las aletas, dientecitos y ojos por aparte Vamos a empezar por las aletas y voy a empezar tejiendo 15 cadenitas Una vez que ya tengo las 15 cadenitas voy a tejer una cadenita más Y esa que tejí última me la voy a saltar y me voy a seguir al siguiente espacio de cadena Voy a tejer medios puntos cargados, el medio punto cargado tomamos la hilaza, insertamos el gancho en el espacio de cadena y saco Esta parte la voy a tejer con el mismo gancho que estaba trabajando la manta con el de 8 milímetros o 9 Entonces me voy a seguir haciendo medios puntos cargados hasta el final de la vuelta Ya llegando al final voy a hacer aquí el último de esta vuelta, esta es la primera vuelta Ahora para estas aletitas tengo que tener 3 piezas iguales, voy a hacer 3 igualitas Estas piezas se hacen así, voy a hacer disminuciones al principio y al final de cada vuelta Voy a tomar el primer punto y cargo, el segundo y cargo y ya que tengo mis 3 lazas las voy a juntar con medio punto A partir de aquí me voy a seguir haciendo el medio punto cargado como lo estábamos trabajando Hasta dejar los últimos 2 espacios de cadena sin tejer Las disminuciones las voy a hacer al principio y al final de cada vuelta Ya llegando al final tenemos que dejar las últimas 2 cadenitas sin tejer Porque aquí voy a volver a hacer la disminución Meto mi gancho por el primero y jalo mi hilo Luego me voy por el último y lo vuelvo a jalar Y ya que tengo los 3 puntitos los voy a cerrar con medio punto y ya hice una disminución Le voy a dar vuelta a mi tejido y voy a volver a hacer la disminución porque es el principio de la vuelta Y lo mismo voy a hacer al final, esto es en cada una de las vueltas Así me voy a seguir hasta el final, hago mi disminución, continúo trabajando con medio punto cargado Hasta dejar los últimos 2 puntitos sin tejer Aquí me voy a seguir tejiendo con medio punto cargado Voy a acelerar un poquitín el proceso para que ustedes alcancen a ver Que se trabaja todo de la misma manera excepto los primeros 2 y los últimos 2 Les recuerdo que solo en estas piezas hacemos disminuciones al principio al final Aquí ya llegué a los últimos 2 y voy a hacer la disminución de esta vuelta en la parte final Y otra vez vuelvo a repetir lo mismo, le doy vuelta a mi tejido y empiezo con la disminución Y voy a terminar con la disminución, así me voy a seguir hasta tener un triangulito Aquí ya estoy en el último punto, voy a rematar mi hilo Ya que tengan solo un puntito vamos a rematar y me va a quedar algo así Así me va a quedar el triangulito y de estos tengo que tener 3 igualitos Ahora vamos a empezar por la parte de la orilla de la manta Esto es la última parte, lo que ya está abierto es la orillitita de la mantita Aquí voy a amarrar el hilo rojo Voy a amarrar el hilo rojo en donde terminé de tejer mi manta Y con un gancho del número 5 o 4 y medio, depende de como tú tejas, vamos a hacer la orilla Vamos a subir con 2 cadenas y vamos a hacer puntos altos Voy a hacer 2 juntos y 1 solito Aquí acabo de hacer 1 solito y en el siguiente espacio de cadena vamos a hacer 2 puntos altos juntos Les recuerdo que los puntos altos los estamos trabajando de 2 sacadas Y así me voy a seguir hasta la otra orillita Esta va a ser la secuencia, voy a tejer 1 en un espacio de cadena y 2 juntos en el mismo espacio de cadena Entonces la secuencia va a ser 1, 2, 1, 2 Así me tengo que seguir hasta llegar a la orilla como les había dicho Y bueno, una vez que ya terminamos la orilla vamos a seguir con los ojitos Para los ojitos solamente tengo que hacer 2 círculos negros Aquí vamos a ocupar el hilo negro y yo cambié mi gancho del 5 por 1 del 4 y medio Voy a hacer un nudo mágico y adentro de él vamos a hacer 6 medios puntos Ya que tengo los 6 medios puntos con el hilito voy a jalar hasta apretar muy bien y juntar todos los puntos en circulito Ahora, a partir de aquí voy a tejer sobre las cadenitas que hice 1 medio punto y en el siguiente 2 juntos O sea, voy a tejer 2 medios puntos en el mismo espacio de cadena Luego 1 solito y en el siguiente espacio de cadena 2 juntos Aquí está, 1 y en el mismo espacio 2 Y esa va a ser la secuencia, así me voy a seguir tejiendo No voy a cambiar la puntada, va a ser 1 y 2 1, 2, así me voy a seguir tejiendo hasta hacer crecer el circulito al tamaño que ustedes lo prefieran Y bueno, yo lo hice crecer más o menos a la mitad de mi gancho Ahora solo voy a hacer un punto deslizado para cerrar la vuelta y voy a rematar mi circulito Algo así me va a quedar, de este voy a hacer 2 igualitos porque son los 2 ojitos Tengo que tener 2 Bueno, ahora vamos a la parte de los dientecitos Yo lo voy a hacer con este color gris clarito Voy a hacer 8 cadenitas Ya que tengo mis 8 cadenitas, me salto 1 y en la segunda voy a hacer medio punto Voy a hacer medio punto hasta el final de las cadenitas O sea, tengo que tener 7 medios puntos Aquí ya estoy terminando la vuelta, voy a hacer los últimos 2 medios puntos Y bueno, en estas piezas las disminuciones las voy a hacer únicamente al principio de cada vuelta Ya les había enseñado como hacer las disminuciones Una vez que tengo mis 7 medios puntos voy a hacer la disminución al principio Tomo 1 y el segundo juntos y lo cierro con un medio punto De aquí me voy a seguir tejiendo hasta el final de la vuelta Para esta vuelta tengo que tener 6 medios puntos Voy a tejer hasta el último puntito con medio punto Y ya que tengo los 6 le voy a dar vuelta otra vez a mi tejido Y voy a volver a hacer la disminución al principio de esta vuelta Tomo el primer medio punto, jalo, ahí me espero y tomo el segundo, jalo y ahora si cierro con medio punto Y de aquí me voy a seguir tejiendo hasta el final y vuelvo a repetir lo mismo Y así me voy a seguir tejiendo hasta que me quede únicamente una cadenita solita Y bueno ya para terminar aquí tengo 3 Voy a hacer la disminución al principio de esta vuelta Voy a tejer el último punto con medio punto Le doy vuelta a mi tejido Y voy a hacer la disminución de los 2 Voy a tomar estos 2 últimos medios puntos juntos Y voy a cerrar con medio punto Voy a cortar mi hilo y se tiene que ver así Algo así me van a quedar los dientecitos De estos tengo que tejer aproximadamente 15 a 20 Y bueno para acomodar la mantita con los accesorios que tejimos Vamos a cerrar aquí en donde queda abierto Y primero vamos a acomodar una aleta, otra aleta Y la aleta de la parte de arriba Un ojito, otro ojito Y vamos a acomodar los dientecitos en toda la orilla de la parte roja que tejimos Ya acomodadas las piezas vamos a unir con una aguja lanera Rematamos todos los hilos y se tiene que ver así Súper, súper bonito Y le ponemos fondo Y se ve más, más bonito La verdad es que esta idea se me ocurrió Simplemente la hice y me encantó Espero que a ti también te haya gustado Y espero que a tus peques también les guste muchísimo Si eres nuevo en mi canal no olvides suscribirte Y nos vemos en otro video